Hola, hola, bienvenidos a 60 Minutos. El día de hoy tendremos una información muy importante para todos ustedes y sobre todo un invitado muy especial. Y permítanme, yo les voy hablando un poquitico acerca de la hoja de vida de este invitado y ya los voy a presentar para que ustedes digan, ¡ay, es esta persona! Claro que sí, él es el señor Gabriel Jaime Londoño Rendón, les cuento que él es ingeniero de productividad y calidad. Cuenta con una experiencia de 12 años, pero para hablarles de esa experiencia les tengo que decir también de que él hizo una especialización en mercados y capitales. Luego de ahí viene toda esa experiencia, esa experiencia que tiene que ver con el emprendimiento, también siendo un empresario y hoy en día es el secretario de Desarrollo y Económico del municipio de Envigado. Entonces quiero que leemos la bienvenida a el secretario Gabriel Jaime. Déjame bienvenido, ¿cómo está el día de hoy? ¿Cómo se encuentra? Hola Lorena, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes y todas las personas que en las redes sociales nos están siguiendo. Un placer estar acá y muchas gracias por esa gran introducción. Es con muchísimo gusto y bueno, el día de hoy queremos hablar sobre todo para que le contemos a todos los envigadeños y envigadeñas acerca de qué se trata la Secretaría de Desarrollo Económico. Porque hay muchas personas que dicen, ¿qué es eso? ¿eso con qué se come? ¿qué es lo que pasa con esa Secretaría? Y por supuesto, ¿qué le puede aportar a todos los ciudadanos? Sí Lorena, es una pregunta que nos hace mucho, incluso yo también me la hacía. Yo soy envigadeño de toda la vida y cuando trabajé en todos estos años como empresario en el sector privado, nunca escuchaba como la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿qué hacen? ¿qué le puede ayudar a uno? Y ya que estoy acá en el sector privado, que es una apuesta muy linda que hizo el señor alcalde Braulio Espinosa, donde él quería que el Secretario de Desarrollo Económico fuera alguien del sector privado, del sector real, los que nos toca vivir el día a día, de pagar nóminas, de pagar un arriendo, de pagar impuestos, de que no le paguen una factura a uno, tantas cosas, y poder entender a los empresarios y a los emprendedores cómo apoyarlos. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Económico, lo que trabajamos es apoyar varias líneas. Una, emprendedores, son todas estas personas que nos llegan con ideas de negocio, que tienen alguna alternativa, alguna idea de cómo trabajar y los asesoramos de cómo sacar sus emprendimientos adelante. Tenemos otra línea que es para empresarios, donde nos llegan MIPIMES, MIPIMES, pequeñas, medianas, familia, empresas, donde los asesoramos en comercio exterior, en costos, mercadeo, otras alternativas. Entonces, esa es la segunda línea. Tenemos una tercera línea, que es la que manejamos todo el turismo del municipio de Envigado. Mucha gente dice como Envigado Turismo, sí, en Envigado tenemos unas líneas de turismo muy importantes, entonces también tenemos la línea de turismo. Tenemos otra línea que es la Agencia Pública del Empleo, que trabajamos con la empresa privada buscando vacantes para poder vincular a muchos de los envigaños que están buscando empleo en el municipio. Y otra línea es la escuela de joyería en el sector de la Loma del Chocho. Tenemos una escuela de joyería donde tenemos más de 105 estudiantes, por uno de los profesores más capacitados que tenemos en el país, en joyería, y hacemos un trabajo muy bonito en la Secretaría de Desarrollo Económico. ¡Wow! Yo creo que, como todos ustedes, yo quedé acá muy impactada porque uno dice la Secretaría de Desarrollo Económico, todo lo que hace, muy integral, todas las funciones que tiene y eso, por supuesto, es algo muy dirigido a ayudar a toda la ciudadanía. Bueno, y digamos, hay un emprendedor y dice yo quiero empezar con mi emprendimiento, ¿cómo puedo acercarme, qué puedo hacer o qué parámetros tengo que cumplir para poder hacer parte de uno de los programas y por supuesto que me apoyen para poder sacar mi proyecto adelante? ¿Qué debe hacer? Sí, eso es muy importante y para que nuestros televidentes y usuarios conozcan conozcan la Secretaría de Desarrollo Económico, estamos ubicados en la Biblioteca Pública de Borarango, en el primer piso de las oficinas exteriores y cuando los emprendedores nos buscan, ahí está la oficina que dice emprendimiento, el primer requisito es que sea gente de Envigado, que nos demuestren con el CISBEM poblacional, que son habitantes de municipios de Envigado, ya que en otros municipios también hay secretarías similares de nosotros que atienden a esos emprendedores. Después de que ellos llegan, es que lleguen con una idea clara de qué quieren hacer, entonces, por ejemplo, me llegó una señora que sabía hacer tortas, entonces yo quiero montar mi emprendimiento, entonces nosotros ya empezamos con la idea de negocio, a estructurar los costos, cómo enseñarles, sacarnos precios, cómo enseñarles de mercadeo, porque mucha gente piensa que sacar un producto y yo lo vendo a 3 mil porque la vecina lo vende a 3 mil, no, cada quien tiene costos diferentes, entonces uno ya les empieza con el grupo de emprendimiento de expertos que tenemos en la Secretaría de Desarrollo Económico y les vamos dando todas esas herramientas para poder que su emprendimiento vaya saliendo adelante hasta que se pueda formalizar y se convierta en una MIPIME. Bueno, Secretario, una pregunta que me surge en estos momentos es, cuando se tuvo toda esta crisis difícil por la pandemia, cómo se pudo ayudar a esas personas que querían ser emprendedores y que de pronto conocían un poco acerca de lo que hacía la Secretaría, pero pues por las restricciones y todo esto, cómo se pudo manejar todo este proceso. Sí, fue un reto enorme, Lorena, fue un reto enorme que llevamos tres meses de gobierno y de un momento a otro llega la pandemia, nos tenemos que encerrar todos y pues para vender productos, para ofrecer los productos, muchos de contacto directo y yo creo que esto nos aceleró demasiado muchos procesos a los empresarios, a los emprendedores, donde empezamos a utilizar muy fuerte todos los canales digitales, entonces vamos a capacitar de forma virtual a muchos de nuestros emprendedores en marketing digital, manejo de redes sociales y diferentes estrategias de cómo llegar a nuevos clientes y bueno, hubo emprendedores que se afectaron, pero también les sirvió a muchos porque empezaron a llegar a clientes que nunca llegaban y quitaron ese miedo tan grande que tenían a las redes sociales, a la parte digital, a todas estas plataformas y empezamos paso a paso a enseñarles de la mano, enseñándoles, enseñándoles cómo llegar a nuevos mercados y bueno, fue un reto muy grande, pero yo creo que valió la pena porque fue mucho los que pudimos ayudar. Bueno, es importante tener presente que creo que no sólo en ese momento se hicieron capacitaciones virtuales o bueno, en el momento en que se pudo presenciales, sino que al día de hoy se sigue capacitando a todas las personas que quieran hacer parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y por supuesto que quieran tener su emprendimiento. Sí, claro, nosotros continuamos con nuestra labor misional de seguir formando y capacitando a todos nuestros emprendedores, invito a todas las personas que están viendo en este momento el programa para que nos sigan en las redes sociales, aparecemos en Facebook como Secretaría de Desarrollo Económico en Vigado, en Instagram aparecemos como Desarrollo Económico en hasta la UVE y por qué les menciono las redes sociales, porque ahí publicamos toda la oferta institucional que nosotros tenemos, todas las capacitaciones, líneas de crédito, comercialización, todo lo que nosotros vamos trabajando, vacantes de empleo en la empresa privada, todo lo vamos publicando ahí, entonces ahí pueden ir viendo qué cursos, qué capacitaciones les sirven y cómo poder trabajar. También importante algo ahorita cuando me mencionabas cómo pudimos ayudar a los emprendedores en plena pandemia, nosotros logramos sacar una línea de crédito muy ganadora, una idea muy brillante a nuestro señor alcalde, nos apoyó bastante, donde nosotros a los emprendedores y empresarios les logramos prestar hasta 15 millones de pesos, donde nosotros somos los que pagábamos los intereses por el emprendedor o empresario, entonces no es que les prestáramos y los encartáramos con el dinero, sino que nosotros nos encargábamos de seguir pagando sus intereses, pagándolos y les dimos seis meses de plazo donde no tenían que pagar absolutamente nada, después de los seis meses ya pagaban solo capital y nosotros seguíamos pagando los intereses por ellos y adicional pagábamos el seguro de vida y estudios de crédito y otras cosas, que también ayudó a que muchos emprendimientos y muchas empresas no se nos perdieran y se nos acabaran. Bueno, justamente con esas ayudas que ustedes brindaban como municipio, como alcaldía, como secretaría, me surge también esta pregunta con respecto, Envigado hace parte del área metropolitana, el hecho de que estar en la parte del área metropolitana también les ayuda para tener como una parte económica que les pueda facilitar también para estar en estos proyectos que tienen que ver con todos los emprendedores, con todas las personas que están buscando empleo o simplemente es algo que se encarga como tal todo el municipio de Envigado. No, nosotros estamos en la área metropolitana, eso nos da grandes ventajas en muchos aspectos, incluso hasta hace pocos años Envigado no hacía parte del área metropolitana y afortunadamente se tomó una muy buena decisión porque los recursos que nos ha llegado el área metropolitana han sido muy importantes no solo en desarrollo económico sino en obras de infraestructura o por ejemplo esta mañana estábamos en la inauguración de la nueva torre del hospital Manuel Uribe Ángel donde tuvimos aportes muy importantes del área metropolitana, lo mismo en la Universidad de Envigado, el palacio municipal que estamos construyendo, también el área metropolitana nos está apoyando y ya específicamente en desarrollo económico nosotros hacemos unos convenios interesantes con ellos en temas de formación, en temas de logística, el año hace dos años sacamos el área de desarrollo naranja donde ellos nos apoyaron mucho, hemos hecho unos eventos de moda apoyando todo el sector de la moda del municipio, hemos hecho unos desfiles y unas ferias, ellos también nos han apoyado, incluso vamos a hacer un seminario de economía creativa y cultural, ellos también nos apoyan, entonces es una relación continua y el año pasado y este año estamos con un programa que se llama área de desarrollo sostenible con una alianza con el área metropolitana de ACOPI donde a más de 100 empresas y emprendedores les dimos página web gratis sin ningún costo que ellos los capacitábamos, les enseñábamos y tenían su página web, entonces ha sido un buen convenio. Justamente mencionabas ahora desarrollo naranja y acá se me prendió el foquito como cuando uno dice, ay escuché eso y se me vino hasta la cabeza, ¿cómo se está manejando todo lo que tiene que ver con la ley naranja? Vamos muy bien, vamos muy bien, hace dos años como te mencionaba inauguramos el área de desarrollo naranja que se llama el Valle de la Innovación, fuimos el segundo municipio en todo el área metropolitana en inaugurar nuestra área de desarrollo naranja, eso nos abarca desde el museo de otra parte, se nos viene hasta el sector de la Buena Mesa, San Marcos, el barrio San Marcos, la Casa de la Cultura, la Casa Blanca de nuestra maestra Débora Arango, llega a la Biblioteca Pública Débora Arango, también el CEPI de la Universidad y hemos estado trabajando en el modelo de gobernanza para que esta área de desarrollo naranja sea muy importante en el tiempo sin importar el secretario que esté, el alcalde que esté, sino que sea autosostenible y que también haya inversión del sector privado, cajas de compensación y la parte también estatal y podamos trabajar con eso y ver qué beneficios, ya que me mencionó lo de la línea naranja, qué beneficios tributarios se pueden tener, en estos momentos estamos trabajando en unos beneficios tributarios para las empresas o actores del sector creativo y cultural que estén en nuestro ADN puedan participar, incluso el día de mañana nosotros vamos a estar en un seminario de economía creativa y cultural, vamos a tener invitados internacionales de México, vienen unos ponentes para seguir aportando todo lo que es la economía creativa y cultural. Bueno, secretario, muchísima información, muchísimas cosas para que todos los envicadeños y envicadeñas estén muy pendientes de todo lo que se dice, de todas las oportunidades que hay, pero justamente mencionando oportunidades, muchas personas terminan de su universidad o salen de algún trabajo por X o Y motivo, cómo pueden hacer ellos para buscar empleo, se menciona que hay una bolsa de empleo acá en el municipio, cómo se pueden informar, qué pueden hacer ellos para acercarse y poder acceder a una vacante. Claro Lorena, eso es una de las solicitudes que más nos hacen al señor alcalde, lo que más le hacen en los recorridos que hacemos por los barrios y en el mismo despacho, para nadie es un secreto que con la pandemia se perdieron demasiados empleos y muchas empresas tuvieron que hacer unos recortes muy fuertes, los jóvenes salen de las universidades buscando nuevas alternativas y oportunidades, entonces lo que nosotros estamos haciendo con la agencia pública del empleo es ir a las empresas privadas, ir a escucharlos, ver qué necesidades tienen, qué es lo que está pidiendo el mercado, para nosotros hacer esos procesos de, vea, le tengo estos postulados, le tengo estas personas, de todas maneras las empresas son las que toman la decisión a quién contratan, pero nosotros hacemos todo el tema de la recolección, incluso tenemos psicólogos en la Secretaría, en la Agencia Pública del Empleo, donde les damos talleres de empleabilidad, donde nosotros les enseñamos cómo presentar una entrevista, cómo presentar una hoja de vida, cómo ayudarles con algunas habilidades blandas que necesiten adicionales para poder trabajar y eso es lo que vamos trabajando. Entonces, cuando empezamos a conseguir vacantes por medio de la Agencia Pública del Empleo, lo que hacemos es publicarlas en las redes sociales y donde ponemos los requisitos, cuál es el salario, cuáles son los horarios, de qué fechas a qué fechas, pues toda la información, la Agencia Pública del Empleo en este momento está ubicada en el edificio Murano, en el segundo piso, estamos ubicados para los que requieran ir a escribir su hoja de vida para postularse a las vacantes, lo pueden hacer sin ningún problema y en las vacantes que también aparecen en las páginas de nosotros, ahí aparece un correo electrónico, un link donde también se pueden inscribir y se pueden postular. El año pasado hicimos más de seis ferias de empleo también alrededor de todos los municipios, los barrios, perdón, del municipio. Logramos vincular más de 345 personas el año anterior y eso es una bendición, yo se lo digo mucho a mi equipo de trabajo, que ubicar una persona es el entorno completo al que uno ayuda, no solo es una persona, son tres, cuatro, cinco personas, una familia que uno ayuda a cambiar esa calidad de vida y podemos lograr 345 personas y este año el reto es ojalá lograr ubicar por ahí unas 500 personas. Y justamente eso es lo que se busca, que todas las personas puedan tener un empleo, que puedan tener, con esto lleva a una vida digna y que por supuesto puedan darle un futuro mucho mejor a las personas con las que conviven, ya sean sus hijos o su madre, su padre, quien sea. También hay algo que me ha sonado mucho acá en Envigado que se ha venido haciendo y es algo que se llama Ruta 22. Entonces quisiera que nos hablaras un poquito acerca de la Ruta 22 porque ya se tuvo Ruta 21, ahora estamos con la Ruta 22 que va hasta finalizando este año, entonces para que le contemos a todos nuestros televidentes de qué se trata. Ruta 21 y Ruta 22 que es la que estamos en este año es un programa de bandera, no existía en el municipio y es una apuesta muy bonita, muy grande que quisimos hacer desde la Secretaría de Desarrollo Económico para apoyar a las empresas. Muchas veces salen muchos programas para emprendedores, de capacitación, programas de capital semilla, pero a los empresarios hay veces los dejamos un poco al lado y a los empresarios hay que sostenerlos, son los que nos generan empleo, tener empresa en Colombia no es fácil y hay que buscar alternativas. Entonces diseñamos el programa Ruta 21 y ya este año Ruta 22, donde lo que hacemos es por medio del Centro de Innovación y Desarrollo empezar a formar, capacitar e intervenir a las empresas. El año pasado tuvimos más de 40 empresas interviniendo, en donde les dábamos procesos en el área financiera, en el área de mercadeo, en el área legal, empezamos a intervenir, a ver qué necesidades tenían, qué dificultades tenían, fue un éxito completo, la verdad que el programa fue muy ganador y al final a 10 empresas logramos dar hasta 10 millones de pesos, les logramos dar en incentivos, en maquinaria, en insumos, en materiales, para poder que ellos sigan con la empresa adelante, seguir soportándolos, seguir ayudándolos, hicimos ruedas de negocios entre ellos, entre ellos ya se volvieron proveedores, clientes entre ellos mismos y verdad que fue un proceso muy lindo. Ya este año estamos organizando todo el proceso contractual para que inicie Ruta 22, invito a todos los empresarios que nos están viendo en estos momentos, o emprendedores que ya se formalizaron, que estén pendientes de nuestras redes sociales, para cuando salgamos con el programa Ruta 22, porque como tú lo mencionabas, va a ir hasta final de año y se pueden inscribir desde que estén acá inscritos y formalizados en el municipio de Envigado. Bueno, ¿hay algún requisito que se tenga que cumplir, aparte de que esté radicado acá en el municipio de Envigado, para poder hacer parte de Ruta 22? ¿Una empresa en específico, un sector económico en especial que deba estar presente, o simplemente cualquier persona que tenga su empresa radicada en Envigado, pueda ser parte de Ruta 22? Sí, los requisitos es que sean empresas radicadas acá en el municipio de Envigado, que están legalmente constituidas en Cámara de Comercio, que en Industria y Comercio estén al día o con algún acuerdo de pago, para que no tengamos pues como ninguna dificultad, pero el sector no hay problema, no hay ningún problema, el año pasado tuvimos sector de restaurantes, alimenticios, tuvimos hoteleros, teníamos de manufactura, teníamos del sector textil, sector creativo y cultural, teníamos incluso hasta una pareja que baila en tango, pues de todo teníamos, entonces la idea es que sea más diverso para poder que apoyemos a diferentes sectores. Entonces esos son los requisitos básicos que hayan ya estado formalizados mínimo, creo que son como seis meses, que eso es lo que estamos organizando en el pliego, y que no hayan ganado en años anteriores, porque si ya ganaron en Ruta 21, la idea es que en este no estén para poder darle posibilidad a otros empresarios que puedan participar de estos procesos. Bueno, secretario, hay muchas cosas que se han hecho, cosas muy positivas que han ayudado a muchos empresarios y emprendedores, pero quisiera saber si de pronto hay alguno de esos que usted diga, lo recuerdo, lo tengo acá en mi corazón y en mi memoria, un emprendimiento o una empresa que hayan podido ayudar, y usted diga, o sea, soy muy feliz porque ayudamos a esta empresa o a este emprendedor. Sí, esos son muchos, muchos los recuerdos, porque uno se da cuenta que en lo público cuando se hacen bien las cosas, y eso es lo que hace esta administración municipal, le queda un orgullo muy grande y uno puede aportarle a la comunidad como tal, y con los artesanos, con los emprendedores, hemos hecho un trabajo muy lindo, sacamos esos programas de mercatodos, mercados campesinos, donde apoyamos tanto al sector rural, con los campesinos que venden a vender los productos, los que venden las comidas típicas, la morcilla, el chicharrón, picadas, arroz con leche, solterita, todos los productos típicos que nos gustan tanto, los artesanos que saquen a vender todos esos productos que quieren ofrecer, y el año pasado logramos hacer más de 16 mercatodos, donde ellos vendían bastante, donde les fue muy bien, también logramos sacar un programa muy lindo, que era el corredor navideño, salimos desde que prendimos alumbrados navideños en noviembre, hasta el primer puente de enero, el de Reyes, sacamos más de 250 familias a vender sus productos, los íbamos rotando por semana en un sorteo que hicimos, vendieron más de mil millones de pesos entre todos ellos, entonces eso jalonó demasiado la economía, entonces cómo no se va a sentir enorgulloso de ese tipo de procesos, hemos hecho programas muy lindos, como por ejemplo el concurso de la mejor morcilla en Vigadeña, en la semana de las fiestas de la cultura del carriel, la mejor empanada, donde eso es una lucha muy bonita por ser los mejores, con los emprendedores, gente que llega a nuestra oficina sin ninguna esperanza, y que después de esos pruebas de formación, de capacitación, de sacarlos en los diferentes eventos, nos dicen secretario, salvaron la vida de mi familia, salvaron mi negocio, entonces cómo no se sentí enorgulloso de procesos como esos. De verdad que ahí llegan historias, llegan cosas que lo pueden conmover a uno por completo, y por supuesto es donde uno se anima a tener empresa, a emprender, porque a veces es muy difícil, usted mismo lo mencionaba al principio, es muy difícil ser un emprendedor, o ser un empresario, cuando a veces no se siente que se tenga un apoyo, ya sea del municipio, o pues a veces de las personas que lo rodean a uno, entonces muy chévere todas esas cosas que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico, y hay algo más que el secretario nos mencionaba al principio, y es que se ha fortalecido muchísimo el turismo en Envigado, entonces quisiera que nos hablara un poco acerca de esto, cuáles son los sectores turísticos que se tienen, y por supuesto para que los visiten algunos envigadeños, envigadeñas que no los conocen, y también las personas que hacen parte del área metropolitana, pues que se animen y vengan a Envigado. Qué bueno Lorena, la verdad es uno de los temas que más me encanta yo trabajar en la Secretaría, es el tema del turismo, mucha gente menciona lo que yo les decía al principio, Envigado, ¿turista de dónde? Pues yo no conozco nada de turismo, resulta que en Envigado tenemos un turismo gastronómico súper fuerte, el sector de la Buenamesa que en estos momentos estamos reformando, y va a quedar completamente peatonal, es ganadora, nos visita muchísimas personas no solo de Medellín, sino extranjeros, zona D, la zona del Dorado que estamos acá cerca, también es una de las zonas que también visitan mucho, el corredor gastronómico de Las Palmas, la gente piensa que Las Palmas todo es Medellín, y resulta que mucha parte del corredor de Las Palmas es de Envigado, ahí tenemos centros comerciales muy importantes y restaurantes ganadorcísimos, que también visitan bastante, en el corredor de Las Vegas tenemos el sector de los contenedores, y otras zonas donde nos visitan mucho, y otras zonas ya más de barrios, como el barrio San José, el barrio del Oasis La Paz, el barrio La Magnolia, que también tiene mucha gastronomía, somos muy fuertes en el turismo gastronómico, turismo cultural, ganador, tenemos el Museo Otra Parte, el Museo Otra Parte de nuestro maestro Fernando González, que allá tenemos un museo hermoso que los invito a que vayan y lo conocen, la Casa Blanca de nuestra maestra de Borarango, mucha gente no sabe quién es de Borarango y lo que hizo por Envigado, y resulta que mucha gente, yo lo digo mucho, mucha gente se pone la camiseta de Frida Caro de México, sí, una heroína y fue verdad, pero no se dan cuenta lo que también hizo nuestra maestra de Borarango, y la Casa de la Cultura es la Casa Blanca, que es la casa de nuestra maestra, queda cerca a San Marcos, al lado de la estación de gasolina, ahí pueden visitarla, hay unos tours también guiados, donde pueden conocer todas las obras que ella hizo y todo lo que pudo trabajar, tenemos la Casa de la Cultura, tenemos nuestra Biblioteca Pública de Borarango, tenemos el MAE, que es el museo que tenemos ahí mismo en la biblioteca, entonces en el sector cultural, ganador, acaba de pasar Semana Santa, resulta que Semana Santa, la Iglesia de Santa Arturo y su Semana Santa, es declarada Patrimonio Inmaterial de la Nación, donde vienen muchos turistas a las procesiones, a ver todas las ceremonias, entonces también trabajamos muy fuerte en esa parte, para que vengan y nos visiten, y el turismo ecológico, que el turismo ecológico, la gente, muchos no saben, más del 80% en Vigado es rural, piensan que solo en la parte urbana, más del 80% es rural, y tenemos fincas cafeteras, tenemos fincas silleteras, tenemos más de 27 silleteros, todos piensan que Medellín es el único que tiene silleteros, en Santa Elena, resulta que nosotros tenemos 27 silleteros, que salen a la Feria de Flores, y han ganado incluso, que nosotros también los sacamos, en nuestros desfiles de silleteros acá en Vigado, tenemos el Chorro de las Campanas, tenemos en el sector de Arenales, caminos ancestrales, tenemos lugares muy hermosos para conocer, donde hacen avistamiento de aves, que la gente es feliz, viendo avistamiento de aves, entonces tenemos un turismo ecológico muy lindo, y un turismo deportivo, con todos nuestros escenarios deportivos, que tenemos acá, la pista de patinaje, de skate, el polideportivo, que lo vamos a transformar, va a quedar con una segunda piscina, va a quedar con todas las canchas sintéticas, se van a hacer unas modificaciones muy hermosas, y es una apuesta muy grande, que está haciendo nuestro señor alcalde, para que todos estos turistas vengan, y nos conozcan, y nos visiten. Bueno, y también no solo los turistas, sino también las personas de Vigado, porque estoy casi segura, de que muchas personas, de pronto no conocían lo de los silleteros, no conocían toda la ruta gastronómica, porque uno siempre dice, sí, la calle, la buena mesa, es muy conocida, muy delicioso todo, pero hay muchos sectores, como San José, San Juan, el club que mencionabas, entonces ya saben, estén muy pendientes de todo esto, y si usted está en la zona rural, pues yo quiero que el secretario le diga a usted, justamente, usted que nos está viendo desde la zona rural, ¿cómo pueden hacer para acceder a todos estos beneficios, que puede brindarle la Secretaría de Desarrollo Económico, si es una persona que quiere emprender, porque sé que también se capacitan a estas personas, para poder que trabajen tal vez mejor sus tierras, para que vendan mejor sus productos, entonces, ¿cómo pueden acceder ellos a esta información, si de pronto se les puede dificultar ingresar a un computador, porque hay personas que o no les gusta, o no lo tienen, no tienen la capacidad en estos momentos, pero entonces, ellos, ¿cómo pueden capacitarse? ¿cómo pueden acercarse a ustedes? Claro que sí, la invitación a todas las personas que nos están viendo, es a que conozcan nuestro territorio, como tú lo mencionabas, muchos de Envigado no conocen el territorio, qué bueno que conozcamos el territorio, tenemos lugares hermosos para conocer, se me pasaba al Parque Ecológico del Salado, que es hermoso, que estamos construyendo el nuevo canopy, que es ganador y muchas familias van los domingos, la Casa de las Piedritas, mucha gente no conoce la Casa de las Piedritas, los invito a que la conozcan, estamos renovando la Plaza de Mercado también, que ya estamos en el proceso de que quede otra vez hermosa, ya que es uno de los lugares que más visitan nuestros extranjeros, y parte local también, e invitar a todos, si se pueden meter en la página de Desarrollo Económico, si no pueden llamar al 339-400, extensión 4687, que allá también los podemos atender, de acuerdo a las necesidades que tengan, sean emprendedores, empresarios, la idea es apoyar a todos los que nosotros más podamos, en nuestra dependencia, es una dependencia de puertas abiertas, y nuestra misión siempre es, servirle a nuestra comunidad, que es nuestra razón de ser. Bueno, Secretario, por acá en las redes sociales, nos están preguntando con respecto al empleo, hay personas que, por supuesto, ya se tocó este tema, pero ellos quieren que se abonde un poco más, acerca de las oportunidades de empleo, si hay personas que pueden acceder al empleo, simplemente teniendo un cartón de bachillerato, o si son personas que tienen que tener el estudio, en el estudio, la especialización, para poder acceder a un empleo, de los que se están ofertando, o lo que se está buscando ofertar, desde la Secretaría. Bueno, es bueno dar esa claridad, nosotros en la Agencia Pública del Empleo, atendemos a toda la comunidad general, sin importar la edad, sin importar los estudios que tengan, nosotros, hay empresas que nos piden personas que sean bachilleres, personas que sean tecnólogos, o que sean profesionales con especialización, o algunos que no tengan ningún tipo de estudios, entonces depende de las necesidades que tengan las empresas, es que nosotros vamos sacando las vacantes, pero no tienen limitantes, por eso yo los invito nuevamente, la Agencia Pública del Empleo, queda en el edificio Murano, que es ese edificio grande blanco, que construyeron, yendo hacia la zona del Dorado, que en el primer piso hay un supermercado, ahí en ese segundo piso está ubicada la Agencia Pública del Empleo, ahí pueden ir, pueden preguntar que vacantes hay, como pueden inscribir su hoja de vida, para que se postulen en las diferentes vacantes, que el equipo de la Agencia Pública del Empleo, seguro que lo va a recibir muy bien, también les mencionaba que vamos haciendo ferias de empleo, en diferentes zonas del municipio, la última la hicimos en el barrio El Calá, y la idea es seguir haciendo otras ferias, pero entre los 345 personas que yo mencioné, que se vincularon el año anterior, había gente sin estudios, bachilleres, tecnólogos profesionales, o con posgrados. Bueno secretario, ya prácticamente estamos llegando al fin de esta entrevista, es que el tiempo se nos va volando, y más cuando estamos hablando de temas tan interesantes, y tan buenos para la comunidad, entonces solamente queda darle las gracias, por habernos acompañado el día de hoy, por habernos compartido toda esta información, esperamos que por supuesto, todas las personas que nos estuvieron acompañando en el programa, pues tomen nota, y no se pierdan nada, vayan a todos los lugares que el secretario mencionó, también que hagan la ruta turística, gastronómica, que hagan absolutamente todo, que disfruten el municipio, y por supuesto que busquen apoyo, porque apoyo sí hay de parte de la secretaría. Un mensaje para nuestros televidentes, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí Lorena, se nos fue el tiempo volando, pero es que muchas cosas para contar a la comunidad, el mensaje es que sigamos apoyando a lo nuestro, que en Vigado compran en Vigado, sigamos apoyando a nuestros comerciantes, a nuestros empresarios, entre más apoyemos a ellos, más empleo van a generar, vamos a reactivar más la economía, ellos vienen de dos años de pandemia, donde hubo muchas dificultades, y con toda seguridad que si apoyamos el comercio, el empresariado de nuestro municipio, vamos a tener muchos beneficios entre todos, entonces están cordialmente invitados, sigan las redes sociales, para poder que aprovechen todos estos cursos, capacitaciones, programas que tenemos tan importantes, que seguro que les van a servir bastante. Bueno secretario, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, muchísimas gracias a también ustedes, los televidentes, que siempre nos acompañan fielmente, también por acompañarnos en nuestras redes sociales, de Tele en Vigado y de Vivo, los invitamos a que nos veamos dentro de ocho días, en un próximo programa, con unos invitados también espectaculares, que les van a servir a ustedes, para que tomen nota de toda la información que nos van a brindar, que tengan un feliz día, nos vemos.